En esta semana que queda, tierra derecha, un dicho bienvenido, pero que es cierto, se juegan todos los de favor y en contra todas sus cartas para poder inclinar la balanza. Hemos visto que en contra la presidenta Bachelet ha salido de ruedo con entrevistas, con declaraciones, con participación en la franja, y una de las personas que ha salido a retrucar, a responder, es la senadora demócrata Jimena Rincón, que está a favor y nos acompaña esta mañana. Senadora Rincón, buenos días, buenas tardes ya. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Santilla Spony, muchas gracias. Bienvenida. ¿Vio la entrevista, escuchó, vio o ha estado...? Estábamos en una actividad a favor de las mujeres, así que no alcancé a escuchar a la presidenta, pero supongo que se habrá referido a lo mismo que hizo en el spot del encontro. Sí, pero como concepto general, más allá de uno de los argumentos que da, y que usted le responde a la carta, a lo cual vamos a entrar, y en dos oportunidades al menos, hablo en la entrevista reciente, de que este texto constitucional, que se sanciona el próximo domingo, genera más debilidad del Estado frente a los privados, pero que el Estado se debilita, y que naturalmente para ella eso es una buena razón para votar en contra. ¿Usted cómo lo lee en ese...? Mira, la verdad es que la presidenta Bachelet estuvo también en el spot y la franja del apruebo la vez pasada, de un texto que nos dividía, que tenía una serie de debilitamientos institucionales que de verdad eran preocupantes y que la ciudadanía rechazó. Y ahora, para el plebisto del 17 de septiembre, está en la posición del encontro. Yo de verdad lamento que quienes asesoran a la presidenta le entreguen minutas que derechamente mienten respecto del texto. Uno tiene que tomar la opción de si se queda con el texto actual o pasa, ¿no es cierto?, a la propuesta del 17 de diciembre. Y esta propuesta, yo me conseguí ayer recién este texto, el resto lo tengo bien rayado, que es impreso, fotocopiado. El texto, la verdad, es que consolida un montón de situaciones que son importantes. No voy a entrar a detallarlas porque sería un largo listado. Pero no solo hace algo que ella, yo y muchos otros peleamos por mucho tiempo, que era tener un Estado social y democrático de derecho, con remoción de obstáculos, con acción de garantía, sino que además fortalece instituciones que son importantes para nosotros. El tema del Banco Central, el mismo Tribunal Constitucional, tantas veces reclamamos, hoy día se cambian los quormos. ¿Qué supone, senadora, que la presidenta emite estos juicios luego de que le entregan minutas? La presidenta de la República es una profesional, que ha sido dos veces presidenta de la República. Y me tocó trabajar con ella y fue, de verdad, una tremenda experiencia. Ella nos enseñó. Tiene capacidad para leer sola, para analizar sola y para expresar opiniones sola. Entonces usted dice, después de que le entregan minutas, dice cosas que no son verdad. Entonces la presidenta, ¿qué? ¿No se está mintiendo? ¿No entendió el texto? Porque si no le entregaron minutas y ella leyó el texto directamente, tenemos dos opciones. O entendió algo distinto de lo que dice, o directamente está mintiendo. Y yo no me imagino que la presidenta está mintiendo. ¿Y se le imagina no entendiendo lo que lee? Es que cuando... Voy a dar ejemplos. Cuando ella dice, y esto es algo que de verdad me llamó la atención, cuando dice que... Y voy a leer textual lo que ella dice en el spot. Porque no se reconoce el principio de igualdad salarial. En consecuencia, una mujer seguirá ganando menos por hacer el mismo trabajo de un hombre. Y la verdad es que me preocupa porque el artículo 16, 26, letra C, dice textualmente, este texto, que es el que se plebiscita el 17 de diciembre, que prohíbe la discriminación salarial y demuestra que el principio de igualdad salarial está presente en el texto. Dice expresamente que no se puede discriminar en una igual función respecto al salario. Y es lo mismo porque efectivamente la igualdad... El concepto de igualdad salarial estaba en el anteproyecto de los expertos y como igualdad salarial no quedó en el texto. Quedó, como usted dice, como... Es una interpretación que puede llevarnos a... Claro, es que no se permite la discriminación... ¿Por qué le prefirió que saliera directamente que no se permitía? O sea, que igual trabajo... Es lo que pasa que aquí tenemos una norma expresa que dice, y la voy a leer entera porque si no uno se pierde, se prohíbe cualquier discriminación arbitraria que no se base en la capacidad de idoneidad personal sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. Asimismo, se proscribe, proscribe es prohíbe, la discriminación arbitraria en materia de retribución por trabajo de igual valor y con el mismo empleador, especialmente entre hombres y mujeres. O sea, a igual trabajo, lo que dice esta norma, igual paga. Y esta norma es muy importante porque viene a hacer realidad la ley que se dictó en el gobierno de la presidenta Bachelet, que hoy día, la ley 20.348, que hoy día no tiene aplicación porque no tiene resguardo constitucional. ¿Por qué una presidenta leyendo eso que usted lee explícitamente dice lo que dice en su juicio? Bueno, por eso estoy diciendo que a alguien le pasó un guión, una minuta o algo para que dijera eso. No, porque lo que dice, lo que acaba de decir la presidenta es que la igualdad salarial establecida así como igualdad salarial entre hombres y mujeres no quedó en el texto, sino que queda como una que se prohíbe la discriminación arbitraria. Es que es imposible, es imposible, si aquí dice que se prohíbe, se prohíbe que no exista igualdad salarial. O sea, yo de verdad... Se prohíbe la discriminación arbitraria. Si dice, no dice, así mismo se prohíbe la discriminación arbitraria en materia de retribución por trabajo de igual valor con el mismo empleador. Por lo tanto, es lo mismo para usted que... Igual trabajo, igual paga. Pero hay una norma que no quedó, que venía en el anteproyecto. No, no es que no haya quedado. Redactaron de una manera distinta, pero dice exactamente lo mismo. Y esto es un respaldo a la ley que dictó la presidenta, que hasta el día de hoy no se ha cumplido, y tenemos diferencias de hasta un 30% remuneracional entre hombres y mujeres, lo que no es justo. Ya, sigamos con el tema de las mujeres, porque otro de los temas que acaba de enunciar, ¿cierto?, y de argumentar la presidenta Bachelet en la entrevista con TVN, es que esto pone en peligro, esta propuesta constitucional pone en peligro, en un riesgo evidente, ella dice, para mí hay un riesgo evidente, de que no es paranoia, hay evidencia histórica, creo que hay un riesgo evidente, de que la ley de aborto en tres causales puede ser declarada inconstitucional. Y ahí la verdad es que han habido interpretaciones, porque si bien el Tribunal Constitucional ya falló, estableciendo que la ley del aborto en tres causales es constitucional, digamos, y no va en contra de la Constitución, si se cambia la Constitución y se aprueba este texto, con el quién, del quién está por nacer, en vez del qué está por nacer, hay quienes sostienen que efectivamente podría ir alguien con ese texto al Tribunal Constitucional y decir, con esta nueva Constitución, la ley de aborto en tres causales puede ser inconstitucional. Gracias, Connie, por la pregunta. Yo era ministra de Secpress, cuando escribimos en mi escritorio, junto con la ministra de la Mujer y la ministra de Salud, este mensaje de presidencia, porque esto fue un mensaje de la presidenta Bachelet. De hecho, además, anécdota, no pude estar el día de la ceremonia en que se firmaba, porque justo ese día yo viajaba fuera de Chile, pero lo redactamos, salió y se dejó listo el día domingo para que ese lunes se presentara. Y como ministra de Secpress nos preocupamos de esta norma. ¿Qué es lo que se legisló? Porque aquí es bien importante decirlo. Se legisló la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales. ¿Qué significa esto? Que a la mujer no se le puede penalizar por interrumpir un embarazo cuando hay riesgo de vida en ese embarazo, cuando el embarazo no puede llegar a término desde el punto de vista del feto, es inviable fuera del vientro materno, y cuando esa mujer es violada. ¿Qué dice el profesor Carlos Peña en esto? Producto de toda esta discusión del Tribunal Constitucional. Que esta ley lo que hace es proteger a la mujer para que no se le exija algo que es erogatorio para ella, que va más allá de lo que se le podría exigir a una persona. No es una protección a alguien. Es una protección a ella. A ella. Y, para ir más allá, uno puede mirar la convención de San José. Es la ley que existe, no es el proyecto. Es la ley que existe. Si uno va a la convención de San José, ¿qué es lo que protege la convención de San José? A la vida de toda aquella persona desde los 18 años hacia abajo. Y eso incluye a todos. Y nosotros la suscribimos. ¿Qué dice la convención de derechos del niño? Que es menor, que es niño, todo menor de 18 años hacia abajo. Entonces, a mí me preocupa que se diga que porque cambiamos la palabra que por quién está en riesgo la ley. Y esa ley lo que hace es proteger a la mujer. O sea, usted descarta completamente que hay ese peligro. Pero, perdón, y quiero agregar una cosa más, Connie, porque si hubiese sido tan importante, ¿ya? Ok, ya, volvamos al qué. Cuando se abre esta discusión en la comisión de expertos, la derecha y solo una persona, una constituyente, una consejera, perdón, de la centroizquierda, pasan hasta Seattle y votan, ok, volvamos al qué. Toda la izquierda votó en contra. Uno dice, bueno, hay dos posibilidades. Votaron en contra porque no era importante o votaron en contra porque querían tener un argumento para oponerse. Y eso me parece que es mezquino. Ya, porque le hago la pregunta del otro lado. Si no tiene ningún efecto el famoso pronombre quién, ¿por qué se empecinaron en cambiarlo? ¿Por qué? O sea, es evidente que alguien, quienes estuvieron detrás, que además eran los republicanos, que querían cambiarlo, ¿están buscando algo o no? Yo creo... ¿O lo hicieron simplemente porque... Yo voy a emitir un juicio, porque no estoy en los republicanos ni estuve en la discusión. Pero está en el mismo lado de ellos defendiendo el texto. Yo estoy defendiendo... ¿Usted está diciendo que no cambian nada el qué por el quién? Yo estoy defendiendo el texto y en este punto en particular, habiendo estado en la discusión, habiendo sido parte de la redacción de esta ley, habiéndonos puesto en todos los escenarios y habiendo repasado el fallo del Tribunal Constitucional, soy una convencida que no afecta. ¿Y por qué lo cambiaron entonces? Voy a emitir un juicio. Voy a emitir un juicio. Yo creo que porque ellos le querían hablar a un sector de ellos. Pero al final ceden y dicen en realidad da lo mismo, no tiene relevancia, volvamos al qué. ¿Y quién se opone? La izquierda. Y ahí yo les pido honestidad y que digan por qué se opusieron. Y yo creo que la verdad es que se oponen porque es irrelevante. Eso es lo que yo creo. No tiene importancia en esta ley. Ya. Si no tiene importancia para la ley la despenalización del aborto en tres causales. ¿Usted reconoce que con esta redacción, con el quién, se hace inviable una ley de aborto libre con límite de semanas, por ejemplo? Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que respecto de el qué o el quién, en cualquiera de las dos situaciones, el aborto libre está en riesgo y no podría eventualmente legislarse. Pero eso es el aborto libre, no esto. Pero el aborto libre será una bandera de lucha de uno y otro sector. Unos por tenerlo, otros por no tenerlo. Y eso será materia... A ver, si a mí me preguntan, yo este tema no lo hubiese puesto en la Constitución. Ya. Partamos por eso. Ya creo que es un error garros. ¿Y las contribuciones? ¿Las hubiese puesto en la Constitución? Porque usted es la carta que le responde. Hay una carta abierta que la senadora le responde a la presidenta Bachelet. Dice, con el fin de las contribuciones, esto dice la presidenta Bachelet, tu comuna no tendrá dinero para luminarias. Rondas de seguridad ni cámaras de vigilancia. Es decir, menos garantías de que llegues bien a tu casa. Esto tiene matices, no se terminan todas las contribuciones. Esto va a tener matices, después va a estar regulado en la ley, pero sin duda va a haber... Los ricos van a seguir pagando contribuciones. Pero va a haber efectos. Unos más, unos menos. Pero va a haber efectos de ingreso en muchas comunas. Y sabemos que las comunas están en problemas muy severos muchas veces frente a la seguridad. Me voy a ir a la frase de la expresidenta Bachelet. La expresidenta dice, tu comuna no tendrá dinero para luminarias, tu comuna no tendrá en el fondo rondas de seguridad ni cámaras de vigilancia, es decir, menos garantía de que llegues bien a tu casa. Tal cual. Hoy tenemos una constitución que obliga a los municipios a postular a proyectos del FNDR o a proyectos de la Subdere para luminarias, para cámaras de vigilancia, para control en el fondo para programas de seguridad. Eso lo hacen todos los municipios. Y te puedo dar la lista de municipios que yo he ayudado a impulsar este tipo de programas porque no alcanza con lo que tienen para este tipo de intervenciones. Es más, este gobierno definió en la Subdere que iba a apoyar programas que tuvieran que ver con seguridad. ¿Por qué? Porque quería hacer plazas seguras, barrios seguros, porque era parte de lo que necesitaban. ¿De fin de las contribuciones no les resta más recursos? No, perdón. Vámonos a las contribuciones. ¿Qué dice la norma? Que las comunas, perdón, las personas con altos ingresos y altos patrimonios tienen que seguir pagando contribuciones, que es lo que, lamentablemente, Francisco Vidal se niega a leer en el texto cuando insiste con que yo, él no vamos a pagar. Falso, vamos a seguir pagando. Y dice además... Tiene que haber una ley con esa excepción. No, no, no. Dice aquí que van a pagar. Ellos están fuera de la excepción. Hay que estar al límite. Los matices van a estar en la ley. Los matices van a estar en la ley, pero también dice que hay que dictar una ley dentro de los seis meses de aprobado este texto para ver cómo se van a suplir esos menores ingresos. ¿Y de dónde vienen esos menores ingresos? ¿Qué menores ingresos? Menores ingresos que, primero, hoy día, de todo lo que se recoge para financiar todo lo que financia el Estado, solo el 6% viene de contribuciones. ¿Quiénes pagan contribuciones hoy día en Chile, Matías y Connie? Solo el 23% de las propiedades. De ese 23%, ¿cuántas? van a ser eximidas. Bastante pocas. ¿Cuántas? No tengo el dato, es más, no tengo el dato, pero uno podría irse a una gráfica que publicó Poduje, no sé si la vieron, bien interesante, donde uno mira el mapa solo en la región metropolitana y la verdad es que las que quedan exentas ya son muy pocas. Entonces, creo que hacer una afirmación de esta naturaleza, además, asociando contribuciones, programas que se financian hoy día por otra vía, me parece... ¿Usted lo hubiera puesto? El aborto dice, yo no lo hubiera puesto. ¿Esto usted lo hubiera puesto? No, nosotros teníamos una propuesta como demócratas en el pacto fiscal que todos los pensionados de nuestro país, mayores, o sea, que tuvieran pensión respecto de su vivienda, no pagaban contribución. ¿Por qué? Porque nos parece que es justo que una persona que aportó toda su vida en la edad adulta, teniendo obviamente problemas para mantener su casa. ¿Cuántos programas hemos visto en televisión donde rematan las viviendas de los adultos mayores? Me parece una injusticia. Entonces, cuando la presidenta Michelle Bachelet dice, con el fin de las contribuciones tu comuna no tendrá dinero para luminarias, rondas de seguridad ni cámaras de vigilancia, menos garantía de que llegues bien a tu casa, ¿está mintiendo la presidenta Bachelet? Está haciendo un juicio de valor, que si uno revisa cómo se financian estas cosas, se financian con presupuestos que están en las subterres. ¿Está equivocada la presidenta Michelle Bachelet? Yo creo que está equivocada y le puedo dar muchos ejemplos a la presidenta Bachelet de la cantidad de programas, proyectos que se financian acá. Y es más, hablando de luminarias... ¿Está mintiendo la gente cuando dice eso en la franja de la ley? Yo creo que está induciendo a que la gente se confunda y cometa errores de juicio. Es más, ¿cuántos municipios están hoy día con juicios en la fiscalía por el caso de luminarias? ¿Cuántos? Y a mí me gustaría saber cómo van a tener que empezar a transparentar el uso de los recursos y la eficiencia en el gasto público porque también tenemos mucho de eso en el aparato estatal hoy día. Una de las cosas que se dice aquí también y que la presidenta Michelle Bachelet acaba de decir es que esta es la constitución de la seguridad, lo dicen los que están en el a favor. Sí, las constituciones son hijas de su tiempo, dicen. Dice, claro, dijo que se confunde a las personas porque le dicen a la gente que le va a solucionar los problemas como el caso de la seguridad y son enunciados generales, dice, una constitución de la seguridad pero es un atributo muy general y no dice nada. Mira, aquí la verdad es que la gente de la Encontra respecto de algunas cosas dice, no, esto se legista en demasiado, no, esto se hace muy general. Esta constitución efectivamente se la ha llamado la constitución de la seguridad, dicen que los textos constitucionales son hijos de su tiempo y no cabe duda de que hoy día en Chile el tema de seguridad es el principal tema que acongoja, aflige a las familias. ¿Pero se soluciona con la constitución? No, esta constitución no es, ninguna constitución es una varita mágica, pero esta constitución trae herramientas muy importantes. Por ejemplo, la fiscalía supraterritorial, una fiscalía que va a permitir, no es cierto, traspasar fronteras de regiones para poder investigar casos de alta connotación. La defensoría de las víctimas, si hoy día a una mujer la violan, el violador tiene defensa a través del aparato público y esa mujer no tiene ni acompañamiento ni defensa, ahora lo va a ver. Establece también el Tribunal de Constituyente de Pena, establece una serie de medidas en materia de corrupción que son muy importantes en el caso de municipios, fundaciones, etcétera, en donde se va a perseguir al responsable con cárcel y además con inhabilidad perpetua de cargo público. Creo que son avances tremendamente importantes. Senadora Gémini Arrancón, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Si nos vamos rápidamente a la pausa y ya estamos de vuelta con más. Estamos de vuelta y nos despedimos porque ya viene la franja. Exactamente, viene la franja, después las noticias, estamos en conexión con lo que está ocurriendo en Argentina porque está asumiendo en este momento Javier Milei y estaremos a partir del próximo domingo desde muy muy temprano y por supuesto con Estado Nacional en la noche con todos los resultados y el análisis del plebiscito constitucional. Que tengan un muy buen domingo. Gracias por venir. Chao. Y una muy buena semana. Chao. Muchas gracias.